En ti encuentro paz en la tormenta En ti encuentro luz en las tinieblas Y es en ti que encuentro fuerza cuando derrotado estoy Son tus palabras, son tus promesas En ti encuentro agua en mi desierto Y es en ti que encuentro gozo en mis tristezas Y es en ti que encuentro fuerza cuando derrotado estoy Son tus palabras, son tus promesas Son tus palabras que dan aliento a mi existir Y con tus promesas mil muros altos veré caer Son tus palabras que dan aliento a mi existir Y bajo tu amparo cada batalla venceré Me levantaré aferrado a tus promesas No me soltarás, pues un milagro tú harás Dame fe para confiar en tu palabra Y en tu voz que a mis pasos guiará Me levantaré aferrado a tus promesas No me soltarás, pues un milagro tú harás Dame fe para confiar en tu palabra Y en tu voz que a mis pasos guiará Y si Dios está conmigo Y si Dios está conmigo A los gigantes yo derribaré Y si Dios está conmigo A los gigantes yo derribaré Y si Dios está conmigo Y si Dios está conmigo Y si Dios está conmigo A los gigantes yo derribaré Son tus promesas 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 Son tus promes Son tus promes Son tus promes